Call of Duty es una franquicia anual, este año le correspondió a Treyarch la ardosa tarea de presentarnos un nuevo Call of Duty en el 2015 y por cierto lo hicieron bastante bien, vamos a presentar una review o una reseña de lo que es Call of Duty Black Ops 3 tuve la oportunidad de jugarlo algunas horas donde un amigo del colegio que se llama Zapata95 dejaré su canal en la descripción obviamente y la jugué en la consola de Playstation 4 la verdad Call of Duty Black Ops 3 es el primer juego que ha tomado 3 años de desarrollo y todos esos 3 años se ven bastante reflejados en el material que se nos dio este 6 de noviembre Black Ops 3 al igual que muchos first person shooters cuenta con 3 modos de juego obviamente está la campaña que lastimosamente no está en la last gen pero eso ya es un tema para otro video también tenemos el modo de multiplayer y el modo de zombies sin embargo Treyarch presenta una nueva estrategia ya que al completar la campaña se nos desbloqueará una nueva que nos presentará una campaña completamente diferente incluyendo zombies en ella así que lo hace mucho más atractivo que los demás Call of Duty en el apartado gráfico Black Ops 3 no supera a las Banwarfar que en la nueva generación o en la actual generación de consolas tenía unos gráficos bastante buenos pues aquí no es que no lo supere simplemente está como al nivel pero los gráficos son bastante buenos y no se ve caída de framerate mientras que estás jugando el juego además que se ve muy fluido todo y se ve bastante nítida la imagen al menos en la consola de Playstation 4 como era de saberse la campaña de Black Ops 3 al igual que la de las previas entregas de la misma saga ha tenido giros inesperados y nos presenta una campaña que es un poco más entretenida a la hora de jugar podremos decir incluido que es la más larga en toda la franquicia y es la más rejugable ya que te brinda múltiples alternativas mientras que estás haciendo las misiones no deja de ser lineal sin embargo ya tienes esto de safe house que es el lugar en donde puedes personalizar tus slots para mejorar armas ponerles attachments diferentes también mejorar niveles y habilidades que gana tu personaje a medida que haces la campaña en la nueva generación y también en la pasada Call of Duty Black Ops 3 tiene el modo cooperativo aunque en la nueva generación en la actual generación es de hasta 4 personas y en la anterior es solo de 2 sin embargo esto era algo que esperábamos bastante es una cosa que motiva mucho a comprar el juego le da un valor de compra bastante alto porque como recordamos todos los juegos no son tan divertidos cuando los juegas tu solo ya cuando metes a un otro amigo ahí y tiras muchas risas mientras que estás jugando una campaña o te pones al 100% concentrado como si estuvieras haciendo una verdadera infiltración militar se siente bastante bien así que el apartado de cooperativo fue perfecto la campaña toma giros inesperados hay muertes, balas, de todo, esto que ocurre en una campaña normal de Call of Duty sin embargo en esta al igual que en la de Black Ops 1 hay giros bastante extraños donde podemos regresar al pasado y ver cosas que nos ayuden a interpretar un poco mejor la historia que estamos teniendo en el año del 2065 en el apartado de multiplayer se nos ofrece una amplia sección de habilidades las cuales obviamente también estaban disponibles en la campaña pero son mucho más relevantes en el multiplayer te permiten caminar por las paredes, deslizarte mientras que vas disparando saltar por los aires pero no tanto como en el exoesqueleto de Albano Warfare en este caso Treyarch tomó una muy buena decisión y balanceó bastante bien el sistema de habilidades ya que no es gente saltando por todos lados, está bastante regulado de modo que la gente esté obligada a caminar como me decía mi compañero es decir, tú no vas a ver a todo el equipo volando por los aires hay los enfrentamientos en el aire, la verdad, se ven muy reducidos además en el multiplayer también se presenta una nueva cuestión que es bastante llamativa la verdad y bastante bien diseñada está muy bien balanceada y es el caso de los especialistas cada uno cuenta con ciertas habilidades que tendrás que desbloquear con tokens que irás adquiriendo a la medida que juegas en las partidas online cada uno cuenta con una habilidad especial la cual te permite obviamente ganar muchos más puntos y asesinar mucho más fácil a los oponentes sin embargo esta solo durará un corto periodo de tiempo así que debes ser muy ágil y muy, no sé, debes apreciarla al 100% cuando la tengas desbloqueada ya sea sacar una torreta, coger unos pinchos y enterrarlos al piso o tomarte unas garras como las de Wolverine y asesinar a varios enemigos simultáneamente además también hay otra que te permite disparar con flechas lo cual es bastante interesante y bastante, no sé, bastante... es bastante satisfactorio matar con el arco está también la Aniculator que es una pistola súper efectiva mata de un tiro a cualquier distancia en cualquier parte del cuerpo así que es muy buena sin embargo, como les decía, todas ellas están muy bien equilibradas se acaba el tiempo, se acaba por muertes de modo que no puedas explotarlas al máximo las rachas de puntos obviamente también están de regreso y no son muy diferentes a las que presentaron en las Black Ops 1, Black Ops 2 tienen obviamente su comparación por ejemplo están estas bolas cuyo nombre no recuerdo pero las cuales al activarse se van por todo el mapa y parten a todo el que se les cruza en su camino serían comparadas más que todo como los perros también está lo que vendría a ser el UAB que es el más famoso, la torreta también viene el SAT, Orbitalog pero en este caso tiene un nombre bastante diferente pero cumple la misma función te permite ver los enemigos hacia dónde están mirando, cuándo están disparando y para dónde van es bastante bueno y la puedes utilizar muy bien como en las anteriores entregas están otras rachas que son como el ataque de misiles etc muchas de esas rachas la Mothership que es una racha bastante increíble si es que se la logra sacar lo cual es muy difícil acostumbrarte al juego es bastante sencillo no te cuesta más de 10 minutos juegas dos partidas y ya estás de nuevo acostumbrado ya puedes jugar cualquier partida es bastante satisfactivo cuando matas a un enemigo no es como en algunos Club Fury que lo matabas y listo aquí se escucha muy agradable cuando las balas impactan el cuerpo de tu oponente los colores en los mapas son bastante vivos en los mapas de multiplayer son mapas que como siempre lo ha tenido esta franquicia de Treyarch que te invitan a jugar no son tan grises, tan tristes como los de, no sé, Modern Warfare como los de las Van Warfare que aunque metieron más colores la verdad no eran mis favoritos en el Black Ops siempre te meten unos mapas bastante llamativos bastante agradables a la vista y que te provoca a seguir jugando obviamente también regresó el Nuketown el mapa más yo diría que es el más reconocido en la saga de Call of Duty ya que es el mapa más jugado y que más ama a la gente aunque ya hay gente que le está comiendo pereza de tanto jugarlo es un mapa que es muy bien diseñado y al meterlo en esta nueva entrega le hicieron algunas mejoras para que se pueda adecuar a la nueva movilidad que tiene el juego en cuanto a los zombies Black Ops 3 no descatimó en recursos zombies son de los mejores que se han visto en todas las entregas tienen unas gráficas increíbles la historia que presentan es bastante, bastante llamativa todo sucede por algo en este modo de juego no es que simplemente estás ahí sobreviviendo tiene una historia de trasfondo en la cual cierta persona más parecida como al de los juegos del miedo coge a personas que se habían convertido que se habían comportado bastante, bastante mal en sus vidas y las mete como en un sueño en el cual ellos tienen que matar zombies y sobrevivir y ellos en este caso tendrán que hacer rituales satánicos los cuales le meten un poco más de chispa a este modo de los zombies tiene bastante, bastantes diferencias como en sus antecesores ya que en este caso hay enemigos bastante variados no solo son los zombies también te vienen bichos voladores que escupen una especie de baba que te afecta bastante hay unas especies de espectros que se parecen a los de Origins ya que cuando activas el ritual tienes que sobrevivir unos segundos mientras que este se completa además se presentan como les venía diciendo como en la racha de multiplayer que son estas bolas pero hoy son como bolas de carne y en este caso estarían en zombies y no te matan de un impacto pero son bastante molestas cuando se aparecen hay cierto monstruo cuyo nombre no recuerdo de tres cabezas que tiene unos bastante fuertes es decir, te toca y prácticamente estás muerto que hace como que las rondas sean un poco más entretenidas a la hora de jugarlas ya que les pone más dificultad y les pone como ese... esas ganas de eliminar esos monstruos otro aspecto es el modo bestia el cual es muy parecido al afterlife que teníamos en Mob of the Dead pero en este caso es mucho más potente ya que primero que todo no mueres mientras que estás en modo bestia osea, si te acaba el modo bestia y no mueres además puedes treparte engancharte y es un modo que es 100% necesario que si quieres jugar el juego si quieres jugar así sea la partida más sencilla ya que este te permite acceder a zonas del mapa bastante necesarias como desde algunos de los perks y otras otras zonas bastante relevantes las armas que se presentan en el modo zombies son muy variadas incluyen todas las del multiplayer y además están las clásicas como es la Raygun y te presentan también un arma especial la cual, no se como que le disparas si trata... activa como unos agujeros negros que absorben a los zombies y esta bastante bastante llamativa bastante agradable a la vista el arma nueva como les decía Black Ops 3 es un juego bastante bueno y un juego que yo diría que es de los mejores que ha salido este año esta compitiendo por los mejores juegos y les... también les puedo decir que es de los mejores si no es que es el mejor Call of Duty que he jugado hasta ahora y eso que solo he jugado unas cuantas horas imaginen como es la calidad de este juego si no lo has comprado es una completa recomendación que vayas ya mismo a la tienda y lo adquieras ya que el valor de compra es bastante... bastante... bueno comparado con todos los beneficios que trae con todas las horas de juego que te puede brindar y con toda la satisfacción que te puede ofrecer un Call of Duty por tanto la calificación que le daremos al Black Ops 3 es un 8.4 es un buen juego y deberías comprarlo les hablo de Warlock desde Medellín Colombia y este fue una nueva review del canal si no estas suscrito por favor hazlo y comparte este video con los demás amigos que tengas si que no se han querido comprar el Call of Duty Black Ops 3 por cierta razón x o y como les he dicho ya saben denle me gusta si les gustó compartanlo si desean y suscríbanse para más videos así si les gustaría saber otra review de otro juego por favor háganmelo saber en los comentarios estoy pensando en hacer otra comparación de juegos por ahí tengo varias pensadas y necesito que ustedes me den su opinión hasta luego